Hola, bienvenidos. Voy a mostrar cómo es la configuración y el deploy de un ambiente Heroku para el Shop Vacancy. Básicamente tenemos tres tareas. En primer lugar, el setup de la cuenta de Heroku. Hay que ir y sacarse una cuenta gratuita. Después vamos a tener que crear nuestra aplicación en Heroku y finalmente configurar la integración GitLab Heroku, pues queremos que los deploys a Heroku ocurran desde GitLab. Entonces, para esto vamos a arrancar por el setup de la cuenta. Bueno, yo aquí ya me creo una cuenta, avance, creo una cuenta, son completamente gratis. Tocan New y van a crear una aplicación. Acá lo que es relevante es el nombre que le pongan acá, es el nombre con la que se va a después acceder la aplicación, con lo cual sería interesante que acá pusieran el nombre del grupo. Por ejemplo, Invernalia, Shop Vacancy, algo por el estilo. Más aún, sería bueno indicar qué nombre le vamos a dar a la aplicación, al ambiente, digamos, que podremos hablar de ambiente staging. Vamos a hablar en general a lo largo de este tutorial, me voy a referir con el término staging para referirnos al ambiente, al primer ambiente al cual vamos a estar deployando cuando salgamos de nuestras máquinas de desarrollo. Bueno, después se eligen una región, esto es totalmente transparente y ponen Create App directamente, porque la parte de Pipeline nosotros la vamos a manejar desde GitLab. Yo acá ya tengo creada la aplicación. Una vez creada la aplicación, en algún punto puede que les pregunte qué tipo de aplicación es, le indican que es Ruby. Van a entrar a la aplicación y vamos a configurar dos o tres cositas. Lo primero que hay que configurar es un add-on, porque nuestra aplicación requiere de Postgres. ¿Cómo van a configurar el add-on? En principio no lo van a tener configurado, van a entrar acá, configuradons. Le van a poner find y lo van a buscar por acá. Van a buscar el de Postgres. Posiblemente pongan acá datastores y en algún lugar por acá va a aparecer Postgres en algún lado, Postgres y lo agregan a la aplicación. Son dos clics. Les va a aparecer en la aplicación. Por otro lado, lo otro que vamos a necesitar es definir alguna variable de ambiente. Vamos a ir a Settings. Vamos a decirle que nos muestre las variables de ambiente y aquí van a ver que ya van a tener una variable de ambiente que se llama Database URL que la agrega automáticamente el plugin de Postgres. Este es el connection string para que la aplicación pueda conectarse a la base de datos. Después lo otro que vamos a necesitar es el Rackend que lo vamos a poner en Staging porque justamente este ambiente va a representar nuestro Staging. Eso le va a indicar a la aplicación cómo tiene que comportarse en ese ambiente. Y de aquí nada más. Lo último que vamos a necesitar es ya no de la aplicación sino del Settings, del Account, vamos a necesitar un API Key. Entonces se vienen acá y se copian el API Key. Bueno, con esto terminamos lo que es el setup de la cuenta y la creación. Ahora hay que ir a GitLab. En GitLab en realidad no hay que hacer mucho. Hay que hacer más laburo, digamos, dentro del código de la aplicación. Si ustedes se van a al archivo de GitLab, fíjense que aquí tenemos una configuración un poco avanzada. Ustedes seguramente tenían hasta el paso de build. Yo aquí agregué un deploy staging. Y aquí, ¿qué estamos haciendo en este deploy staging? Simplemente estamos utilizando una gema que se llama deploy. Le estamos diciendo que queremos deployar a Heroku. Acá en app le vamos a poner el nombre de la aplicación que crearon en Heroku. Y acá vamos a hacer referencia a una variable de ambiente que va a tener el valor de la API Key que nos copiamos. ¿Dónde va a estar definida esta variable de ambiente? Va a estar definida dentro de GitLab. Con lo cual se van a tener que ir a GitLab y van a tener que venir a la parte de Settings, CICD. Y acá en variables van a definir esta variable. Tienen que tener la precaución de que lo que ponen acá sea exactamente lo que pusieron acá. Acá tienen que poner el signo pesos. Acá no. Y en el valor van a poner lo que se trajeron de acá. ¿Sí? Este numerito lo copian y lo pegan. ¿Sí? Bueno, una vez hecho esto, ya casi estamos. Fíjense un detalle que estamos diciendo aquí. Que quiero que se ejecute esta parte, este stage, deploy staging, solamente cuando se trabaje sobre el branch staging. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Mientras ustedes vayan comiteando y haciendo push a cualquier branch, salvo staging, lo que va a ocurrir es lo que viene ocurriendo hasta ahora. ¿Sí? Simplemente se buildea la aplicación, se corren los tests y punto. Ahora, cuando lo hagan control branch staging, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ejecutar todo lo de siempre y adicionalmente se va a hacer un deploy a Heroku. ¿Sí? Esta es la forma en que va a funcionar. ¿Sí? Hay un detalle más que hay que tocar, hay un detalle más que hay que tocar, que es el siguiente. Cuando corremos la aplicación por primera vez, hay que crear la base de datos y después cada vez que actualizamos la base de datos, hay que correr las migrations. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona eso en Heroku? Heroku, para correr nuestra aplicación, ¿qué es lo que va a hacer? Debería ser, como veníamos haciendo nosotros, un padrino start. ¿Sí? ¿Dónde se lo estamos indicando eso? Bueno, eso se lo indicamos mediante un archivo llamado procfile. Fíjense que en el procfile le estamos indicando van del exec padrino start. ¿Sí? Pero fíjense que esta variable port la va a definir Heroku. ¿Sí? Y lo que le vamos a poner también es un release diciéndole que haga un rake debe migrate. ¿Qué es esto? Esto es básicamente, cuando hagamos el deployment, Heroku va a correr las migraciones. O sea, va a actualizar la base antes de poner a correr la aplicación. ¿Sí? Bueno, una vez hecho toda esta configuración, o sea, ajustado el procfile, ajustado el GitLab CI, seteada la API key dentro de la configuración de GitLab, ¿sí? En settings barra CI. ¿Sí? Y habiendo hecho el setup en Heroku correspondiente a agregar las variables de ambiente y agregar el plugin, digamos, de Postgres, ¿sí? Ya estaríamos en condiciones de proceder. Apenas hagan esto, sin que hayan hecho ningún deployment, nada, la aplicación se va a ver así, porque todavía no tiene ningún deploy. ¿Sí? Entonces, para disparar un deploy, lo que vamos a hacer, ustedes se van a parar en su repositorio. Déjenme un segundo, que lo estoy buscando. ¿Sí? Acá. Se van a parar en su repositorio. Van a crear un branch staging. ¿Sí? Esperen que voy a hacer lo siguiente. Ustedes típicamente estarán en master. ¿Sí? Entonces, la primera vez van a crear ese branch haciendo un git checkout menos b staging. ¿Sí? Ahí se van a pasar al branch staging. Tengan presente, los cambios primeros háganlo en master. ¿Sí? Y después crean staging. ¿Sí? Git, git checkout staging. Y acá le van a hacer un push al branch staging. Pum. Directamente eso va a deployar. ¿Sí? Cuando deployan, ustedes se vienen acá. Bueno, van a ver que esto entra a correr. Si miran los pipelines. ¿Sí? Van a ver que corre. Fíjense que cuando corren master, corre un solo stage. Cuando corren staging, corre dos. Dos steps. ¿Sí? Si estos dos salen bien, ustedes vienen a Heroku, le dan open up. Y ahí debería levantar la aplicación. Puede que de vez en cuando esto tarde un rato. Porque como es gratuito, como que Heroku apaga la aplicación por momentos. ¿Sí? Si esto anda bien, ustedes deberían poder venir a login y loggearse. Bueno, parece que no. A ver qué pasó acá. Me voy a... Bueno, en realidad... Sí, perdón. Sí, perdón. Acá yo debería poder... Offerer. Ah, esta cuenta no existe. Sí, por eso no puedo loggearme. Bueno, pero en fin, para quedarse tranquilos que esto anda, este, regístrense y loggeense. ¿Sí? Si yo acá tiro un search, bueno, no aparece nada. Igual el search tira una consulta contra la base. Si necesitan hacer un toque de travel shooting, lo que pueden hacer es se vienen a Heroku, se van a activity. Y en algún lado... No, en activity parece que no. En algún lugar esto tiene acceso a un log que no lo estoy viendo. Acá, view release log. ¿Sí? Y acá ves lo que hizo cuando relició, que corrió las migrations. Eso está bien. En algún lugar hay una forma de acceder al log que ahora no la estoy viendo. Pensé que estaba en activity, pero no. Acá ven cómo se fueron haciendo los distintos deployments y demás. Estos access settings. Bueno, no sé de dónde está ahora. Pero en algún lugar esto te daba... Acá en more. Perfecto. Acá ven view logs. Y eventualmente pueden correr acá alguna cosa dentro de la consola utilizando el CLI. Pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Lo que sí, si necesitan hacer travel shooting, van a view logs. Y acá van a poder ver los logs de la aplicación cuando corran. Bueno, hasta acá sería todo. ¿Sí? Pero hay una cosa más. Hoy en día, en el último update de GitLab, hubo un issue. ¿Sí? Hay un bug reportado. ¿Sí? Que tiene que ver con el uso de variables de ambiente. ¿Sí? Esto que yo les mostraba por acá. Esto que les mostraba por acá. A ver. Cuando ustedes quieran definir acá la variable y ponerle su API key, no los va a dejar. ¿Sí? Porque, justamente, como les decía, hay un bug en GitLab. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ahí? ¿Sí? Bueno, ahí van a tener que, acá está el bug. ¿Sí? Este es el bug que hay en este momento en GitLab relacionado a esto. ¿Sí? ¿Sí? Se diga, cannot contain ampersand. Bueno, este es uno de los que hay. Hay otro que tiene que ver con que no te deja, por ejemplo, este es el otro. Acá tienen el issue. Van a ver que alguien lo describe por ahí abajo. Bueno, yo también lo reporté. Hay una expresión regular que no permite que pongas guiones. Y por eso el API key tiene guiones y estamos al horno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, lo vamos a resolver temporalmente con una rusticidad. ¿Sí? Van a venir acá al API key y acá directamente le van a clavar el API key. ¿Sí? Esto no está bien. Porque si esto fuera, no está bien que quede carcodeada una API key dentro del repo versionado. ¿Sí? Eso no está bien. ¿Sí? Este, pero es un workaround que vamos a hacer ahora. Total, sus repositorios son privados, con lo cual no deberíamos tener problemas. ¿Sí? Si fuera un repositorio público, la historia sería otra porque su API key quedaría público. Pero los repositorios los mantenemos privados. Solamente tienen acceso ustedes mismos y el equipo docente. ¿Sí? Así que, nada. Simplemente cuando hagan el setup, clavan esto acá. Y listo. ¿Sí? Bueno, listo. Esto es todo por ahora, gente. Espero que puedan avanzar. Gracias. 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 Gracias.